Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando el que te ama Con el permiso que te dio Aunque la noche está oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura Hoy iluminas los ojos Con tu divina hermosura Hoy iluminas los ojos Ya te juro que me alzó La luna rica de estrella Con quizás no quizás en ella Iluminas los ojos Tú iluminaste mi vida Por eso, mujer querida Me canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un bracito de culo Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando el que te ama Con el permiso que te dio Aunque la noche está oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura Hoy iluminas los ojos Con tu divina hermosura Hoy iluminas los ojos Yo te juro que me alzó La luna rica de estrella Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura Y aquí no hay ninguna luz Yo te juro que me alzó La luna rica de estrella Un bracito de culo Gracias por ver el video.